Hola mi gente de Fincos Vision, yo soy Carlos Siquiera. Bueno, me encuentro ahora en Los Ángeles donde después de más de 20 años con Brasil TV, un programa dedicado a la comunidad brasileña de sur de California, ahora estamos trabajando en Miami donde vamos a empezar también con un programa semanual y después quizás pasamos por la red de internet las 24 horas del día y es un honor y un gusto muy grande poder estar junto con la comunidad hispana, los mexicanos, los centroamericanos y toda la gente que siempre ha apoyado Brasil TV, los eventos, los carnavales y todo lo que ha hecho aquí en sur de California, pero hay que mover, hay que se cambiar y entonces vamos para Miami y en cuanto estamos preparando ahora estamos haciendo los traslados, los casetas, los archivos de Brasil TV que usted también podrá asistir aquí en Fincos Vision, los especiales de Brasil TV, los que no se vio en televisión, las entrevistas, las muchachas, los bailes, carnaval y todo lo que es la música de Brasil, las entrevistas con los cantantes brasileños y entonces va a ser un honor poder empezar desde Miami con la misma condición que empezamos aquí en Los Ángeles hace más de 20 años y claro siempre trabajando con Fincos Vision, trabajando juntos, hacemos entrevistas, historias y vamos a empezar de allá quizás Fincos Vision Miami, esperamos ustedes todos allá y vamos a trabajar. ¡Ah!